Y ya recuerdo esas primeras veces de tirar el bocadillo a la hora del desayuno, de marearme en clase porque llevaba muchas horas en comer. ¿Y cómo afectaba esto en tu día a día? Por ejemplo, se me ocurre cómo vivías tú el ir a comprarte ropa. Mi madre siempre dice que cuando yo le pedí ir a comprar ropa, ella temblaba porque sabía lo que venía. ¿Y hoy en día cuál es tu relación con tu cuerpo? De reconciliación. Es que el amor propio está en las pequeñas decisiones del día a día. No eres solo gorda, pero como que tu vida y todo lo que has vivido a lo largo de tu vida se han basado en parte en eso. O sea, lógicamente hay una parte identitaria y la persona que soy hoy también es reflejo de haber crecido como niña y adolescente gorda. ¿No te da la sensación de que cuando lanzas un mensaje parece que estás hablando en nombre de todas las gordas? Y eso es también un poco lo que pesa, ¿no? Que de pronto es como, es que yo quiero hablar por mí. En el momento en el que una gorda lidera una obra de teatro, un cine, una película o una serie y su trama no va sobre su gordura, ya es activismo. Es vergonzoso no solamente por lo que se diga en redes, sino porque por ejemplo mi abuela, de 93 años, se enteró de ese episodio por la televisión. Porque la televisión pública de este país llevó a mi agresor a hablar a un plato de televisión. Yo recibía amenazas de muerte después de eso. Yo recibí una amenaza de muerte, creo que a los tres días de que eso pasara, de que me iban a cuchillar por la calle, de que me iban a rajar toda la barriga, de que me... Y fui a la policía, eso es lo que me dijeron. Internet es así. Y yo iba por la calle y pensaba, pues es que en cualquier momento me matan. Es que es mi integridad como persona. Y no solo la mía, las de todas las que vengan detrás. Si yo mañana me muriera, si esas amenazas llegaran a término, yo te lo dejo dicho aquí. Yo me iría tranquila. Porque con que solo una persona haya dejado de pasar en los veranos tapándose, y se haya puesto un bañador. Tú sabes cuando tú recibes un mensaje así, que te dicen, Mara, este año te he visto ponerte un bikini y me he puesto un bikini. Lleva 10 años sin ir a la playa. Eso es lo más bonito que hay. Bienvenidas al instituto. Hoy el primer programa de la segunda temporada. Tengo conmigo una tía chulísima. Croquetamente, Mara Jiménez. ¿Cómo te gusta que te llamen? Bueno, aquí Mara, ¿no? Pero bueno, croquetamente es como lo que... Qué ilusión, qué ganas de que vinieras a mi clase. Muchísimas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar en esta clase de instituto, aunque el Insti es un sitio un poco traumático para mí. Pero aquí de pronto es como que me encanta. De pronto estoy aquí como súper contenta. La segunda oportunidad para... Totalmente. Para ser la... Bueno, yo, por ejemplo, lo tomo como ser la persona que quise ser en el instituto y no pude, y aquí estoy. Totalmente, ¿eh? Sí somos un poco, ¿eh? Lo que hubiéramos querido ser. Pues aquí para... Siempre lo digo en un montón de programas que como que me cuesta como la introducción, ¿no? Porque en algunos podcasts es como... ¿Cómo definiría a Samara Jiménez? Y es como... Dios, que... Digas lo que diga a facilitar como de súper flipada, ¿no? Y he visto que en tu... Sueles tener este discurso que yo lo comparto también y es como... Joder, las cosas buenas de uno mismo como que cuesta un montón decirlo. En plan, joder, que me costará decir quién soy en la vida y las cosas que he hecho. Pero tú pregúntame por algo malo y a ver cómo... Te respondo súper rápido. Total. Y es que además es como... ¿Quién eres? Y es como... Yo qué sé, ¿no? Es que estoy en ese viaje, ¿no? De saber quién soy. O sea, puedo hablar de lo que hago, de lo que se me conoce o de las cosas así como más emblemáticas que tal, pero cuesta mucho, ¿no? Entonces... Como que también he cambiado mucho a lo largo del tiempo como hablar de esto. Porque antes decía, pues soy actriz, creadora de contenido, no sé qué. Y de pronto es como... Bueno, es que soy mucho más que eso. Soy, pues, un caos, una chavala súper normal. Total. Con mis dudas, con mis miedos, mis inseguridades, pero a la vez con mucha fuerza y con muchos aprendizajes en la mochila. Y una tía, pues, que le gusta mucho vivir la vida y disfrutar y aprovechar cada momento para aprender y evolucionar. Entonces, creo que me definiría más así que creadora de contenido, activista, es como eso es lo que hago, ¿sabes? Pero no me quiero identificar tanto con eso tampoco porque soy mucho más que eso, ¿sabes? Total. O sea, aquí normalmente no nos extendemos mucho en las presentaciones porque me gusta como... No sé si habrás visto algún programa que es como un análisis de principio a cómo has llegado a convertirte en la persona que eres hoy en día. Exacto. Y me gusta como eso, que te vayan conociendo durante el resto del programa para que no sepa quién eres. Sí, exacto. Creo que es como una oportunidad también, ¿no? De que la gente se cree su versión de, ¿no? Sin que yo te estipule ya lo que soy, ¿no? Bueno, te dejamos abierto. Y bueno, en cada programa tratamos una clase, un tema diferente y con tu historia quisiera hablar del amor propio. Maravilla. Así que vamos a dar comienzo. Para ello, siempre hacemos la misma pregunta al principio para todos los invitados, que es ¿cómo recuerdas a la Mara del Instituto? Uff. Nada que ver con la que tienes delante, diría yo. No lo sé, igual la gente que me conoció en mi adolescencia no diría lo mismo. La verdad es que mi adolescencia es un agujero negro del que tengo muy pocos recuerdos. Entonces, igual yo te diría una parte de mí o una versión de esa adolescencia marcada por el TCA, por la anorexia que tuve, por el bullying que recibí, ¿no? Y como por esa oscuridad. Y sin embargo, a lo mejor le preguntarías a mis colegas de ese momento y te dirían que no, que yo era la tía dicharachera que se ve hoy. No lo sé, porque creo que la máscara que me he puesto todos estos años la llevo como muy incorporada e igual ha ido más disimulando. Pero yo, te diría que de adolescente era una niña muy insegura, muy miedosa, a la vez con una parte como de mucha garra y de muchas ganas de aprender, sobre todo con el tema del teatro, que yo ya empezaba como a formarme en musical, ¿no? Pues como con mucha pasión por el escenario, por el arte, que es lo que siempre me ha movido. Y lo que sí recuerdo es una tía como con muchos principios. Yo era siempre la delegada de la clase. Me metían todos los fregaos habidos y por haber. Eso es algo que a mis 29 todavía acarreo, ¿no? Pero que viene desde entonces. Yo siempre quería ser la delegada, la de consejo estudiantil, la de la huelga, la de todo, ¿sabes? Entonces, eso es algo que me acompaña desde siempre. Sí, 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 sí. Y es que, claro, a mí, por ejemplo, también me da como pena decir, ¿cómo recuerdo esta adolescencia? Y lo primero que te viene a la cabeza es como eso, el bullying, el no sé qué. Y esa parte me pone también como un poco triste, ¿no? Sí, es que mi adolescencia ha estado marcada por eso. O sea, ya te digo que te podría decir esa parte apasionada, defensora, muy fiel a mis valores. Pero realmente lo que marcaba mi personalidad de entonces era la inseguridad. Porque yo todo lo que recuerdo de mí era ese miedo a exponerme, esa sensación de no ser suficiente, de que nadie me iba a querer como soy, ¿no? Claro, está marcada por eso mi adolescencia, la verdad, sí. ¿Y las fotos de quién pegabas por aquel entonces en tu carpeta, de quién eras tu fan? Pues he pasado por todas las fases. Yo era muy de telenovelas. Entonces, no tocaba, porque no tocaba por edad. Pero Pasión de Gavilanes fue como el primer boom. Pasamos a física o química. Por supuesto, cabano. O sea, hola, ¿qué tal? Claro, por supuesto. También tuve algunos crash en OT1, pero ahí era muy, muy pequeña. Entonces ahí como que todavía no era de póster. Y luego llegó Rebelde, la versión de México. Entonces todos los pósters que venían, todos los que yo los pegaba ahí. ¿Rebelde vino después que Rebelde Away? ¿O cuál vino primero? A ver, yo creo que después, igual sí. Yo creo que la original es la argentina y luego llegó la mexicana, creo. Igual los estoy liando. Pero yo los pósters de Poncho y de, bueno, Diego iba a decir, de Christopher Uckerman, estaban todos en mi habitación. ¿Y eras fan de Anaí? O sea, es que de repente volvió con Karol G y me encantó ese momento. Sí, era súper fan de Anaí. O sea, de hecho era como mi favorita. Y tuve mi época de ponerme las puntas decoloradas como ella, ponerme mogollón de pulseras. Sí, sí. O sea, me faltaba la estrellita en la frente. Sí, era súper fan de ella, la verdad. ¿Y tenías referentes por aquel entonces con quien sentirte identificada? Yo qué sé, en la ficción o en la tele. La verdad es que no, porque yo creo que esto se habla mucho, ¿no? Del tema de la diversidad corporal en medios, en esas épocas de los 2000, principios de los 2000, estaba complicado el tema. Los referentes que había eran, por ejemplo, en Rebelde estaba Celina, que es la amiga de Anaí, pero que es un estereotipo con patas. Es la que se come compulsivamente, la que es amiga de la guapa, la que le gusta el guapo, pero el guapo no se fija en ella y se aprovecha de ella, ¿no? Para acercarse a la guapa. Yoli de los Serrano, que también, ¿no? Es como que se perpetúa mucho ahí como un cuerpo así tiene este rol en la ficción, ¿sabes? Entonces, realmente no. Referentes como de una tía empoderada, con un cuerpo no normativo, tal. Diría que no, porque es que realmente no. En lo que yo me movía, no lo había, ¿no? Ya, ¿y cómo crees que ha evolucionado esto con los años en la ficción española, por ejemplo? Sí, yo creo que poco a poco. O sea, creo que estamos empezando a verlo ahora, diría. O sea, diría que han pasado como... Pues a ver, yo tengo 29, pues igual han pasado como más de 10 años en los que creo que se ha hablado mucho más de este tema. Nos han abierto como muchas más puertas. Hay muchas más actrices también lanzando la voz con este tema, ¿no? Y defendiendo que, oiga, pues tengo este cuerpo y quiero poder actuar, por ejemplo, ¿no? Sí, que tengas un papel que vaya más allá de que eres gorda. Que tengas una trama y una identidad como personaje. Porque hay una cosa, ¿no? Como de que la gorda solo hace de gorda. Es como, bueno, esta persona puede tener una trama, ¿no? Y una identidad propia como personaje. Entonces, yo diría que ahora estamos empezando a ver cada vez más, ¿no? Pues como más personajes, más actrices, ¿no? Que salen ahí a contar cosas yo misma, ¿no? Como actriz, al final estoy en proyectos que ya denotan, ¿no? Ese cambio de mentalidad. Obviamente nos queda mucho por hacer, pero sí siento que se está avanzando poquito a poco. Total. Y me gustaría como conocer tu pasado. ¿Dónde creciste? ¿Dónde vivías? Pues yo soy de Sabadell, que es una ciudad de Barcelona. Que está a media horita de Barcelona. Y yo he nacido allí, he crecido allí. Luego, cuando ya era adolescente, empecé a estudiar en Barna, la capital. Dijéramos, pues, teatro musical y así. Pero he crecido en Sabadell. Hasta mis veintipocos, que no recuerdo cuántos tenía, veinticuatro diría, que me mudé a Murcia porque mi expareja era de allí. Entonces estuve ahí un tiempo y luego ya llegué a la capital a vivir el sueño madrileño. En el que todavía sigo. Pero sí, yo crecí en Sabadell. Yo soy de un barrio obrero en el que mis abuelos emigraron desde Andalucía hace ya, pues, casi más de 60 años. Y en la casa, o sea, hemos vivido siempre en la casa donde mis abuelos tuvieron a mis padres, a mi padre ha crecido en esa casa. O sea, es la casa familiar de generaciones. Y ya te digo, vengo de ahí, de una ciudad más o menos grande, pero que a la vez tiene una vibra como muy de pueblo. Y con mis amigas de toda la vida, que algunas las conservo, afortunadamente. Y así, sí. Qué guay. Pues por lo que sea, en este podcast, como hay un tema del que siempre hablamos en todos los programas y es sobre el bullying. Porque por lo que sea, las personas chulas que somos hoy en día, somos las que hemos pasado por algo así. ¿Cómo fue tu historia con el bullying? Pues muy complicada, porque yo iba a un colegio muy pequeño, de una sola línea, ¿no? O sea, era una línea por curso. Éramos 25 alumnos por clase y ya está, ¿no? También era como esta etapa de los 90-2000, que todavía las clases no eran tan grandes. Entonces, claro, éramos una familia, realmente. O sea, yo, los alumnos, o sea, los compañeros de sexto de primaria, los mismos que de P3, ¿no? O sea, quiero decir, que he crecido con ellos, ¿no? Entonces, claro, era mucho más allá del insulto o de la mofa. Había una cosa como de aprender cómo relacionarte. Porque si mis colegas eran los mismos que me insultaban en el patio, se genera como una forma de relacionarte y de vincularte muy disfuncional. Que luego eso me ha acompañado durante toda mi vida, ¿no? Al final no sabes diferenciar cuando alguien te trata mal o cuando tienes que poner un límite. Porque al final, si ya creces con la idea de que tus colegas a las 10 te pueden querer muchísimo y a las 11 llamarte de todo. Entonces, yo con 9 años me empecé a desarrollar. O sea, empecé como pronto, realmente. Entonces, las épicas fotos de final de curso, tú veías a todos mis compañeros como más chiquitillos. Y yo es que destacaba porque es que ya empezaba a estar más gorda, tenía el pelo como muy... Tengo mucho volumen en el pelo, me salió el pecho súper pronto, tuve las reglas súper pronto. Entonces, claro, yo con 10 años sacaba tres cabezas a muchísimos de mi clase. Entonces, ahí empezó todo. Pues evidentemente, pues a lo fácil que es, pues, foca, ballena, vaca, todo sobre mi cuerpo, ¿no? Y entonces lo que te digo, es que al principio, bueno, se queda como que parece toda una broma de... Hasta que ya empieza el nosotros no queremos jugar contigo porque estás gorda. O todos pensamos que eres una foca y entonces no queremos estar contigo. Pero luego, ya te digo, luego había un... Venga, vamos a jugar todos juntos. Entonces, es un tu cerebro de niña de 9-10 años peta, ¿sabes? Porque como que no entiendes. A todo esto se sumó que las profes que yo tenía en ese momento no hacían bien su trabajo. Y eran... Bueno, de hecho, había una que era macabra. O sea, que esto también es algo que tenemos todos en común. O sea, mi profesora de cuarto de primaria nos machacaba vivos a toda la clase. O sea, es heavy que con casi 30, cuando nos juntamos con mis colegas de clase, a veces lo recordamos como de, ¡buah! ¿Te acuerdas cuándo hacía? Y es como, tío, no es gracioso. O sea, realmente nos lo tomamos como a broma. Tipo, porque lo vemos con distancia y decimos, ¡joder, qué fuerte! Y tal, no veas, y le quitamos un poco de hierro. Pero si lo piensas, estábamos a su cargo, tío. Éramos niños a su cargo. Y nos decía, tú no vales para nada, cállate la boca. O sea, eres tonta, nos zarandeaba. O sea, tío, una violencia que ahora lo piensas y dices, o sea, claro, que es heavy, ¿no? Porque tampoco tenía un espacio seguro. O sea, la persona que supuestamente tiene que poner... No, 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 no. ...cordura ante esta situación. Entonces, eso también hizo que se invisibilizara mucho mi problema. Y de hecho, alguna vez le he contado que cuando luego pasamos a quinto y a sexto, mi padre todavía conserva en casa una nota que escribió la profesora mía de entonces, como poniéndole que no había ningún problema en clase, o sea, como que no me insultaban ni nada, que ya no había visto nada de eso, pero que yo era una niña como muy llorona y que me tenían que llevar al psicólogo porque yo era una niña que lloraba mucho. Y es como, tío, lloraba mucho porque literalmente me sentía sola, me sentía desamparada, no entendía por qué mis compañeros de clase y mis amigos con los que igual me iba a comer a su casa, pero luego por la tarde me llamaban de todo, me trataban así, ¿no? Y no sentía ese consuelo. Entonces, eso, primero fue en el cole de primaria y cuando pasamos a la ESO, eso escaló ya porque, claro, pasamos a un instituto súper grande y también, claro, es un cambio súper heavy a tus 12 años, pasar de un cole de una línea, que es una casa, básicamente, a un instituto que es La Jungla, un instituto público en el que llegábamos de no sé cuantísimos barrios de Sabadell, ahí había una mezcla, que aquello era va a morirse, con cuatro líneas por curso, entonces éramos cien alumnos, todos mezclados, pues lo típico, yo iba al B, pues en el D, el típico gracioso de la clase, dijo, ah, sí, pues en el cole de Amara la insultábamos y le llamábamos foca, pues para qué quisimos más, ahí ya empezó todo y los primeros tres años, o sea, hasta tercero de la ESO, fue lo absoluto carvario, o sea, por los pasillos, se ponían en las puertas de la clase, o sea, que tenían como un cristal y mugían como las vacas, bueno, es que era, o sea, horrible, horrible, o sea, es que esa etapa, por eso te decía que es que la tengo en agujero negro, porque es que tengo recuerdos súper puntuales de lo mismo, buscar amparo en los profesores y que no hicieran nada, desarrollé una anorexia purgativa, y vamos, es que mis profesores, o sea, que no te puedo decir que pasaran de mí, es que más que pasar de mí, mi tutora de entonces lo que me preguntó es que cómo lo hacía para vomitar, o sea, te quiero decir, estábamos todos un poquito en el delulismo ya, un poco absoluto, es algo que miro para atrás y veo con un poco de esperanza, en el sentido de que siento que ahora, aunque puede pasar porque hay de todo en este mundo, hay más apertura y más conocimiento sobre este tema, y mucha más vigilancia sobre los centros educativos, que es decir, si ahora un alumno dice, oye, mi profe me ha hecho esto, como que de pronto se activa una serie de cosas, que en ese momento era como, bueno, pues ya está, pues campiquipugi, ¿no?, que decimos en catalán, que es como, bueno, sabes de quien pueda un poco, ¿no?, de, bueno, pues ya está. Entonces ahí en la ESO fue muy complicado, porque se me juntó con el TCA, y mi refugio era siempre el teatro, ¿no?, mis actividades extraescolares, el teatro, la danza, los núcleos que yo hacía como fuera del cole, pero el cole era una tortura, o sea, yo hasta hace muy poco no podía ni pasar por la puerta de mi colegio, de mi instituto, me ponía a llorar, o sea, era como los pelos de punta, me daban ansiedad, ganas de vomitar. Ahora paso y pienso, fíjate, ¿no?, lo que ha llovido, ¿no?, y qué diferente estoy yo ahora, ¿no? Hace poco, de hecho, me pasó que me escribieron de mi cole pequeño, o sea, del de la primaria, para ir a dar una charla, y lo primero que, o sea, sobre bullying, y pensé, guau, qué paradoja, ¿no? O sea, porque ese sitio en el que empezó todo. Qué fuerte. Y lo que respondí fue, necesito pensarlo. O sea, ok, vamos a dejarlo como en stand-by, pero necesito pensarlo, porque, hostia, es remover muchas cosas, ¿eh? Es remover muchas cosas que no sé, si igual no estoy tan preparada como pensaba. O sea, allí ya no quedará como gente de por aquel entonces. Yo creo que no, porque todas mis profesor eran súper mayores, vamos, si alguna no se ha jubilado, que no se jubile ya, porque eran mayores. O sea, pero sería realmente para tu historia incluso bonito como cerrar ese círculo, ¿no? Sí, lo que pensaba era eso, pensaba, es una forma también como de honrar mucho a mi niña, ¿sabes? Total. Siento que es como una forma de cerrar, además en un año en el que ha pasado tantas cosas, en mi ciudad también, ¿no? Y como he sanado como muchas cosas, y pienso, hostia, eso para esa mara... Y pensar que es tú de niña la que estás recibiendo esa charla que estás dando tú a la vez. Total, total. Es como yo nídico, pero es bonito a la vez. Entonces, esa es mi historia con el bullying, la verdad. Muchos años, yo diría que fueron unos seis, más o menos, luego me cambié para hacer bachillerato a otro, y fue radicalmente diferente. Ah, joder, pensé que me iba a decir... No, no, no. Y fuera peor a uno. No, 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 la verdad que eso fue mi salvación, porque ya empecé el bachillerato artístico escérico. Claro, como que el entorno cambia totalmente. Sí, es gente de tu misma vibra. Recuerdo con mucha nostalgia las cosas de tutoría que mi compañero Jai nos sacaba la guitarra, nos poníamos todos a cantar. O sea, era como, yo qué sé, otra vibra completamente diferente que también como que sanó un poco esa parte pasada, que fue bastante horrible, la verdad. ¿Y tú que has querido ser siempre de mayor? Yo siempre he querido ser actriz. Siempre, siempre. Siempre. Mi madre dice que desde muy pequeña ya como que señalaba la tele como que yo quería estar ahí con los dibujos, y desde muy pequeña canto. O sea, mi padre tiene cientos de vídeos míos haciendo mis performance en casa. Es algo que me ha acompañado, siempre ha sido mi vocación más absoluta, y de hecho, pues, ahí he estado formándome toda la vida hasta que ahora por fin lo puedo llamar mi profesión, porque es a lo que me dedico, y aparte de las redes y todo, que eso ha llegado como un poco de rebote, ¿no? Pero sí, siempre he querido ser actriz, desde muy, muy pequeña, sí. Y hablando de redes y tal, te habrán hecho esta pregunta un millón de veces, y sé que es un poco aburrida, pero quiero saberlo. ¿Cómo empezaste en redes? Pues yo creo que es eso. Fue un poco por, no sé si decir accidente, pero poco sí. A mí siempre me ha gustado hablar y comunicar, y yo ya cuando tenía mi cuenta personal, ya era la típica de pegar chapas a mis colegas, y mis colegas siempre me decían, tía, tienes que hablar más de esto, es que te tendría que ver más gente, no sé qué. Algunas veces pienso, parece que lo manifestaron ellos, ¿sabes? Entonces, cuando me explotó la pandemia, que todos nos quedamos un poco cocurruco paloma, yo dije, hostia, me apetece un montón hablar del tema del TCA, que a mí se me activó un montón, de todo lo aprendido, de todo como, no sé, como un poco compartir mi experiencia. Y de ahí nació, creo que también, empecé a contar mi movida. O sea, es que en realidad, primero fue un desahogo, hasta que luego te das cuenta de que hay muchas más personas que beben de ese mensaje, ¿no? y que necesitan hablar de eso y también como que su historia sea escuchada. Entonces, llegó un poco así, un poco de por accidente, ya me fui subiendo como a la ola y ya en la propia marea. O sea, como que no me ha dado tiempo tampoco a procesar nada, ¿sabes? Y ahí es que además que parece, o sea, a mí me suena de verte como hace muchos años ya y parece que la pandemia fue ayer. Claro, claro, si es que hace, yo hace tres años que estoy bien correctamente. O sea, no es nada, no es nada. Es muy poco tiempo, es verdad. Y en mi subconsciente, tú llevas en redes como 10 años. No, 3. O sea, literalmente llevo 3 y cuando lo piensas dices han pasado tantas cosas en 3 años. Literal. Que es como si han pasado 3 vidas, o sea, no 3 años, ¿sabes? Es muy fuerte. Totalmente. Bueno, y para introducir que quiero ahondar más en el tema del TCA, me gustaría preguntarte para ver cuál es tu opinión personal, ¿cómo me dirías la definición de TCA? Pues mira, yo cuando doy charlas a jóvenes siempre lo explico de esta manera. El TCA, que es el trastorno de conducta alimentaria, es la forma que tiene nuestra mente de gestionar una emoción. Es decir, hay una emoción que me desborda, que no sé cómo gestionar, que puede venir de un trauma, que puede venir de una experiencia personal, que puede venir de mil millones de cosas, porque los TCA son multifactoriales. Es decir, que tú podrías tener uno y yo tener otro que tuvieran el mismo diagnóstico tipo anorexia o bulimia o atracón o lo que fuera, pero que tu causa y la mía fueran completamente diferentes. Entonces, por eso es tan complejo sanar un TCA, porque no es sacar del cajón no sé qué fórmula, es tengo que entender al paciente su contexto, su historia, de dónde viene, ¿no? Entonces, el TCA es la forma que tiene nuestra mente de gestionar eso que no estoy sabiendo gestionar de otra manera. Entonces, normalmente, se llama TCA porque lo que implica es una alteración de la conducta con la comida y con la percepción de mi cuerpo. Suele ser hacia ahí, pero no quiere decir que toda la persona que sobra un TCA sea por un problema con su cuerpo, por eso es lo importante que te decía, ¿no? Hay personas que desarrollan un TCA por un duelo de la muerte de un ser querido, por ejemplo, otras como por ejemplo en mi caso, pues sí, de un bullying, ¿no? Que viene acarreado por mi tamaño corporal y la forma de mi cuerpo, ¿no? Entonces, al final, el TCA se puede ver de muchas maneras, nunca hay que generalizar porque cada TCA es único, pero sí que hay que tener en cuenta eso, que para abordarlo hay que tener en cuenta que lo que hay debajo de esa conducta con la alimentación y con el cuerpo es algo que no se está sabiendo gestionar ni siquiera tiene que ver con no me veo bien con mi cuerpo. No. Es igual que cuando una persona, por ejemplo, pues desarrolla una adicción o desarrolla un, no lo sé, una patología de algo porque no sabe gestionar, pues es un shock, ¿no? Cuanta gente, pues de pronto empieza a beber, por ejemplo, cuando muere una persona súper querida y eso le genera un shock. No podríamos decir que es lo mismo porque no existe una adicción a la comida como tal, pero sí una conducta alterada para con la comida, pues sea en atracón o sea en restricción o en la compensación o en lo que sea. ¿Y en tu caso qué tipo de TCA sufriste? Porque es que se tiende mucho como es o anorexia o bulimia, ¿no? Sí, hay un montón de tipos. Yo sufrí anorexia purgativa, que es restringir al máximo la ingesta de comida y que la que entre sea compensada de la forma pues de la forma que sea, pues sea a través de compensación más como el ejercicio o otros métodos, lo que no me gusta mucho especificar porque luego a veces según quien nos oye toma nota y no quiero que nadie tome nota, pero bueno, sí que a través pues de las purgas como pueden ser uso de laxantes, vómito, que es lo más conocido, quemar calorías en el gimnasio, es como una obsesión de que todo lo que entre salga de la forma que sea, o sea, sin más. ¿Y tú en qué momento situarías, en qué momento de tu vida el inicio del TCA? Yo recuerdo, yo recuerdo en segundo de la ESO tener la conversación con mi profe de inglés que fue el único que se dio cuenta de que algo estaba pasando porque bajé mucho el rendimiento y él estaba como ahí, ¿qué le pasa a esta niña? Y ya recuerdo esas primeras veces de tirar el bocadillo a la hora del desayuno, de marearme en clase porque llevaba muchas horas sin comer, de esconder la comida que me daba mi madre o de quedarme en el comedor y esconder la comida para no comer. Segundo de la ESO, o sea, 14 años es donde yo lo ubicaría como lo más evidente. Antes de eso, yo ya tenía conductas muy disfuncionales con la comida pero porque yo llevaba, digamos, con alimentos que desde mi casa ya se me restringían o que no se me, ¿no? No se me daba la misma, no sé, naturalidad, vamos a decir, con la alimentación desde los 9. O sea, yo ya desde los 9 ya voy a, no comas más pan, déjate eso, no comas más, no puedes repetir. Entonces, ¿sabes? Tomo conciencia de que yo lo estoy haciendo, de que yo estoy actuando de esa manera, ¿sabes? O igual me dejaba el bocadillo en la mochila y mi madre me decía, ¿por qué tienes aquí tres bocadillos? Y yo, ah, no, porque no sé qué, fulanita me invitó a desayunar, entonces, mi madre me decía, coño, pues comete el bocadillo que te hago yo, que, jolé, que me tiró un rato haciéndolo, ya, ya, perdón, no sé qué, y lo que era, que no comía, básicamente, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas las sitúo como en los 14, más o menos. Me pareció interesante lo que has dicho de, por ejemplo, desde los nueve años que te decían, no te comas el pan, no sé qué, es como, con pequeñas cosas te van metiendo la idea de la comida, por ejemplo, para celebrar algo, me voy a comer, es como, voy a permitirme el lujo de comer. Sí, si es que además, justo no sé en otros países, pero nosotros en España, o sea, hay como una cosa muy cultural en la comida y tampoco podemos huir de eso, o sea, es que hay que entender que es que todo lo celebramos con comida, bueno, los americanos, los funerales también, aquí de momento todavía no ha llegado tanto esa costumbre. O estoy triste y digo, me voy a pedir un globo. Claro, pero porque hay una cosa también como de lo que, a final hay que entender también la función que tiene la alimentación, cuando tú eres un bebé y tú lloras, te enchufan una teta o un biberón, porque es como, hay una función calmante y reguladora en la alimentación, el problema es cuando el alimento solo me regula, cuando solo tengo también esa herramienta, yo tengo que poder entender que, claro, que por ejemplo un día que estoy súper de bajón, si elijo comer un alimento más palatable, como pueda ser un dulce, un hidrato de carbono que me pega un pico de insulina que alucinas, claro que esto me pone en un humor diferente, pero también es bueno ser consciente de que no tengo que tener solamente esa herramienta, es decir, puedo tener un montón de herramientas más que me ayuden a regularme en un momento así, pero sin perder de vista que es normal que en un momento así pueda elegir ese tipo de alimentos, porque es que tienen una función que es ahora mismo regularme y esta culpa que nos echamos siempre de, joder, es que no tendría que haber hecho esto, bueno, es que a veces lo hacemos lo mejor que sabemos con las herramientas que tenemos, entonces hay que ir desarrollando herramientas para poder elegir conscientemente y decir, vale, yo este globo que me voy a pedir, yo esto realmente lo quiero hacer o lo estoy haciendo como por castigarme o por intentar tapar no sé qué cosa, esas son las elecciones realmente conscientes, eso es elegir desde lo que tú realmente necesitas si quieres, al final la comida tiene un montón de funciones, reguladora, esa parte cultural de la que hablábamos, aparte por supuesto de la nutrición del cuerpo que es nuestra gasolina, pero no podemos tampoco exigirnos huir de esa parte reguladora que tiene porque es que la tiene. Y a mí, en mi caso, yo también he pasado por un TCA, no sé si compartimos mi experiencia de como que invalidaba un montón mi sufrimiento porque no me estaba quedando en los huesos, me pasa también con el bullying, pienso que no viví una situación muy grave porque no me pegaron una paliza. Absolutamente, sí, resueno mucho con las dos cosas, además a mí en lo del TCA me pasaba que había un punto de que a mí se me instaba todo el rato a adelgazar, no había un punto de si es que lo que se me mandaba todo el rato, entonces claro, primero yo nunca me percibí como una persona enferma, sí que es verdad que yo enseguida dije lo que me pasaba porque a mí me generaba mucha angustia todo este tema del ritual del vomitar no sé qué a mí todo esto no me gustaba, yo sabía que algo no estaba bien porque yo me escondía no es una cosa que tú hagas hola, venga, no, entonces voy a ir al gimnasio, no, no, no tiene nada que ver, pero sí que como yo no me veía adelgazar tanto, claro que yo ahora veo fotos de ese momento y digo, ay la virgen, evidentemente no estaba en los huesos porque hay una parte de constitución que tal, pero evidentemente estaba mucho más delgada, pero sí que como no me veía en un infrapeso muy evidente o no era tan evidente es como no estoy al punto de morir no es para tanto y el bullying igual luego de mayor muchas veces me he cuestionado a mí misma de decir, tía, como te podías, igual eso no fue bullying es que crees que estás loca y dices, bueno, igual no fue bullying y luego pienso, no, no, si fue bullying, tía, claro que fue bullying lo que pasa que hay pues bueno, grados como en todo y eso no invalida tu vivencia al final es la tuya propia y ya está totalmente y como se vivió tu TCA en tu casa por ejemplo fatal, es que se corrió un tupido velo enseguida o sea, primero mi madre sobre todo se lo tomó súper mal en plan como, no sé, no lo supo gestionar yo creo y se lo tomó como algo personal como que no ay, qué tonterías de niña ¿sabes? y ya está y primero parecía como que vale como que sí como que íbamos bien pero enseguida se corrió un tupido velo se me llevó una nutricionista que me mandó una dieta para adelgazar o sea, es que sin sentido y se corrió un tupido velo y ya está y de mi TCA no se ha vuelto a hablar prácticamente nunca te diría que nunca yo nunca me he sentado con mis padres a decir aquel día que tal eso me pasó no, lo que pasa es que luego saqué el libro mis padres se enteraron de muchas cosas como que bueno mencionas pero no, nunca se ha hablado abiertamente ha habido también como mucho tabú lo entiendo porque entiendo que para unos padres tampoco debe ser fácil saber que incluso a veces ni tú misma porque es que yo recuerdo perfectamente recuerdo tener el pensamiento de si me enteraba de que alguien tenía anorexia decía ay pues que coma y ya está hay un punto si hay un punto de ignorancia en eso ya de hoy seguramente no tanta como la que había en su día pero si recuerdo de tener yo mismo ese pensamiento que hasta que no te voy a ver dentro dices hostia puta todo lo que hay detrás exacto y es que tampoco se nos educa tampoco hoy hoy en día porque ya somos malas que hablamos de esto pero en general no se nos educa en lo que son los TCA entonces tú claro pues normal tú dices no come porque coma vomita porque no vomite se da tracones porque no se los de ya bueno pero es complejo o sea que decir es un rastorno muy complejo al final si no pues sería mucho más fácil saldríamos todos solos de ahí y ya está ¿sabes? y cómo afectaba esto en tu día a día por ejemplo se me ocurre cómo vivías tú el ir a comprarte ropa porque incluso a día de hoy vas a algunas tiendas y las tallas son cada una de su padre y de su madre mi madre siempre dice que cuando yo le pedí ir a comprar ropa ella temblaba porque sabía lo que venía porque era me ponía a llorar en el probador me daban ataques de pánico en el probador era una angustia me ponía como a llorar pero a gritar o sea me quería como hacer daño todo el rato no me podía mirar en el espejo recuerdo perfectamente cómo me miraba en el espejo y me daba tanto asco que me yo sola me hacía como estas cosas y me apretaba me apretaba como la piel como si me la quisiera arrancar o sea lo pasaba muy mal con este tema ahora ya pues evidentemente dentro de que es una mierda porque yo no puedo comprar ropa en tiendas físicas y es un problema y hay que decirlo que hay dos tiendas a lo mejor o una física en la que yo pudiera comprar ropa hay una parte como de más calma con eso y decir bueno pues yo me adapto a lo que hay ahora es todo online pues todo online que vamos a hacer pero en ese momento de adolescente todas mis compañías llaman la típica sudadera que yo sabía que o uno no me la podía comprar porque no teníamos el dinero o dos porque no me iba a caber entonces claro te llega la sudadera y ves que a ti no te cabe y hostia todo eso te genera un malestar tío tremendo muy muy fuerte te hacían una pregunta en una entrevista que ahora mismo no recuerdo cómo te la formulaban pero era como qué ley pondrías tú si puedes elegir una o algo así y tú hablabas de esto de como regular el sistema de tallas esto creo que se hizo en Argentina no sé al final en qué quedó este tema pero creo que en Argentina no hace mucho se legisló en cuanto a esto a que todo fabricante tuviera que seguir una o sea un tallaje es que es inverosímil es inverosímil que tú en una tienda te compres una 48 y en otra una 52 y en otra una 40 y en otra una o que una 38 en una tienda y en otra sea infinitamente más pequeña que esto hay muchas chicas delgadas que lo dicen del rollo oye me he comprado una XS y aquí una M o sea es que no tiene sentido y no por nada o sea porque en realidad da igual el número que tengas que comprarte de talla es porque también esto con toda la presión que hay con nuestros cuerpos no te colocan en un lugar fácil no es como bueno me compro la talla más y ya está no es que mucha gente a la que esto le detona cosas muy feas entonces también hay que entender esta parte de que claro que hay que legislar para que esto sea como universal para que yo también como que pueda tener esa percepción de qué talla llevo dónde me puedo comprar ropa sentirme bien con mi cuerpo todo eso mejora la relación con nosotras mismas si no se genera mucho malestar también porque al final no podemos negar que el sistema en el que vivimos que es un sistema gordofobo y muy opresivo con nuestros cuerpos si yo te digo que aquí te compras una S pero no te hará una L a ti no te va a hacer el mismo efecto comprarte una S que una L si te tienes que poner una L vas a decir hostia que ha pasado he engordado es que esto es más gordo y que ha pasado y esto te genera un malestar entonces si no podemos empezar cambiando una cosa vamos a empezar mejorando otra para que poco a poco todo esto se vaya ¿no? aligerando ese peso total o sea en mi caso por ejemplo hablando con mi psicóloga una de las cosas que me dijo cuando yo estaba fatal fatal es que cuando fuese a comprar ropa con gente como que me diesen ellos el pantalón y que yo no mirase la talla bravo sí es que muchas veces hay que hacer ese tipo de cosas sí ir con personas que sepas que te van a tratar siempre bien sabes que no te van a poner más nervioso o que si por ejemplo te da un ¿sabes? un shock de lo que está pasando o te encuentras mal o lo que sea que sean personas que te van a sostener no van a hacer lo típico de cari venga no pasa nada va no sino que te van a sostener y te van a decir siento mucho que estés así ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué podemos hacer? no te preocupes o sea como que estén ahí para ti porque si no muchas veces caemos en esta cosa de ay lo que decíamos antes ¿no? ay chica que solo un pantalón bueno o sea es muy importante también lo que dices como ya educar entre comillas como a la gente que está al otro lado y no a la gente que está sufriendo un TCA solamente sí, sí, sí exacto es que todo el entorno tiene que aprender porque también es que es difícil en plan ¿cómo ayudas a una persona que está pasando por un TCA? es muy complicado primero porque lo que decíamos antes porque el TCA es una enfermedad que te hace creer que no te pasa nada entonces si yo pienso que no me pasa nada cuando tú vengas a ayudarme te diré pero ¿para qué me ayudas? si yo estoy bien yo estoy bajo control entonces el TCA que también es una de las cosas por las que se da muchas veces en personas muy por ejemplo muy perfeccionistas y que anhelan mucho tener el control es que te dan una falsa sensación de control tú piensas que lo tienes todo controlado tú piensas que tú tienes un apuro cuando tú la quieres tener que tú compensas cuando tú quieres compensar que tú restringes cuando tú quieres restringir pero es mentira porque tu mente está completamente enferma con este trastorno y es el trastorno el que va dirigiendo tus movimientos entonces claro cuando nosotros no sabemos que tenemos este problema cuesta mucho pedir ayuda pero es que si encima esa ayuda no tiene herramientas porque no las tiene que nadie nos las da es mucho más difícil entonces hay toda esta parte de respetar el camino del otro aunque sea un camino de destrucción porque claro yo estoy viendo que mi pareja por ejemplo tiene un TCA y uno me puede salvar a mi pareja ¿qué puedo hacer? pues estar de sostén intentar informarme esos son los consejos que yo siempre doy intentar informarme de que son los TCA intentar ofrecer una ayuda como mucho más de un lugar como mucho más tranquilo nada invasivo porque somos muy reactivos cuando tenemos un TCA en general es decir a mi cuando la gente venía y me decía tía tienes un problema con la comida yo me enfadaba muchísimo yo he dejado de hablarle a gente por decirme ese tipo de cosas pero hay una parte como de ser comprensivo desde otro lugar como más con más distancia que igual ayuda a que cuando yo me sienta muy mal vaya a pedirte la ayuda ¿sabes? ofrecer planes que no tengan nada que ver con la comida con el cuerpo no juzgar a esa persona en esos temas no hacer el típico comentario de entonces te vas a comer y no vas a comer más y venga come es que eso se soluciona así ¿sabes? pero hay una parte también eso de aceptar que es la parte más dura aceptar que no puedo salvar a esa persona si ella no quiere ser salvada hay un punto de acompañar pero no tirar porque es que cuántas personas ingresan y cuando vuelvan a salir vuelvan a decirte es que eso es que es muy complejo y por eso da pena también cómo se vive en la sociedad hoy en día que hay una parte como de se banaliza mucho con los TCA y son un trastorno mental muy grave o sea la anorexia es el trastorno mental con más muerte con más índice de muerte entonces no estamos hablando de cualquier tontería ni de una excusa ni de algo no no es que hay una cosa personal ahí interna muy heavy muy heavy ¿y en tu caso cuando empezó a mejorar tu relación con la comida? hace dos días como aquel que dice la verdad porque claro mi problema fue que como nunca fui a terapia como tal a tratar el TCA y yo era una niña gorda entonces lo que se me mandaba era adelgazar pues entonces yo estuve toda mi adolescencia y primera edad adulta pues a dieta intentando adelgazar pensando que como yo ya no vomitaba porque eso sí que cesó pues yo ya no estaba haciendo nada porque la compensación seguía por muchísimos otros lados ¿no? sobre todo cuando te metes en la cultura de la dieta que hay productos todos los que quieras pegados en la pata hay 17 millones ¿no? entonces yo me fui a vivir a Murcia explotopandemia todo el rollo y ahí yo me di cuenta de que todavía cargaba muchísimas cosas con la comida entonces realmente yo diría que 2021 o sea hace 3 años que fue cuando nació concretamente fue el momento en el que yo me di cuenta de que había cosas que no había solucionado entonces fíjate pues hace súper poquito que fue cuando ya empecé con una terapia pues especializada en TCA que pude ver realmente cuál era mi conducta con la comida que pude buscar otras herramientas pero fue hace nada porque yo llevaba toda mi vida a dieta dietantes crónicos que le llaman yo es que era dietante crónica o sea yo iba de una a otra de una a otra y sí podía perder peso pero luego lo recuperaba pero luego volvía a perder es que al final estaba enferma es que nunca me había sanado del TCA realmente ¿y tú crees que llega un punto que el TCA desaparece realmente? el TCA tiene recuperación total y eso es una realidad que es importante decir porque los terapeutas especializados en TCA lo dicen y es así y hay personas que nos curamos yo considero que estoy 100% curada si por lo menos mi terapeuta me lo dijo cuando me dio el alta entonces claro que hay una recuperación total eso no significa ni que sea fácil ni que sea posible para el 100% de los casos hay veces que hay un índice de personas con TCA que se cronifica si hay un tipo de TCA que se acaba cronificando porque a lo mejor el contexto es muy complejo y la función que tiene ese TCA pues acaba ocupando demasiado espacio en tu vida y es muy difícil digamos erradicarlo del todo pero igual pues con la ayuda terapéutica lo que haces es reconducir algunas de las conductas de forma que sean pues las menos posibles o que te encuentres la mayor paz posible pero sí es importante entender que la recuperación total existe porque es que sin esto hay una cosa como de desamparo de creer que yo no tengo solución en la que también nos colocamos en un lugar muy duro yo cuando la primera vez que fui a una terapeuta que fue la que me mandó la dieta cuando dije que tenía un TCA ella me dijo esto es para toda la vida esto es para toda la vida tú ya no ya no te esfuerzas hasta te lo he preguntado porque justamente he oído esos discursos claro y es que lo peligroso es que hoy en redes hay gente que no tiene ni pajolera y dice esto no es que el TCA no se cura no el TCA sí se cura ahora no es 100% de los casos como nada en el mundo es que no hay una receta mágica para todo y como esta enfermedad además depende de un contexto concreto y personal no podemos garantizar porque hay que ver muchísimos factores pero yo cuando me recuerdo cuando esta doctora me dijo aquello que tú ya te colocas en un lugar de me puedo forzar hasta aquí pero si es que esto no tiene cura ¿para qué me voy a forzar más? es decir pues es que no tengo remedio y ese no tengo remedio nos coloca como en esa desesperanza y en esa ese meh de vivir ¿sabes? que no que no que no que es que tenemos que luchar por nuestra vida tío y por nuestra libertad es que es lo único que nos queda ¿sabes? y en tu caso ¿te ha dejado algún tipo de secuela pasar por un TCA? ya te hablo a nivel físico por ejemplo físico físico sí o sea tuve yo creo que ahora ya estoy un poco mejor porque también la última terapia que hice a nivel digestiva me fue bastante bien pero a nivel intestinal tuve muchos problemas no solamente por el TCA sino por las dietas porque hice dietas que eran muy abrasivas y bueno pues literalmente estuve en un punto en el que casi me tenían que operar porque mi intestino estaba hecho polvo de todo lo que yo tomaba de jugos de batidos de bueno de mil cosas ¿no? que eran nutritivas y que dañaban muchísimo a mi cuerpo eso por una parte y luego a nivel psicológico sí sobre todo como en el lugar donde yo me coloco para con el resto de personas o sea como siento que vivir con un TCA tanto tiempo ha dejado cosas en mi forma de comportarme con otras personas en colocarme un poco siempre como por debajo pensar que igual no me quieren igual me rechazan igual me que eso sí siento que se me ha quedado un poco ahí con la alimentación es verdad que no lo que más me costó con la alimentación fue recuperar mi hambre y saciedad esto fue te juro o sea ha sido y a veces todavía es lo más difícil porque de pronto claro yo he estado toda la vida pasando hambre entonces llega un punto en el que hasta que no estás al borde del hambre extrema no digo ¿cuánto llevo yo sin comer? esto me ha pasado muchísimas veces sobre todo cuando trabajaba en curros digamos convencionales no en redes o en casa a lo mejor decía ¿pero cuánto llevo sin comer? y no me daba cuenta que llevaba muchísimas horas porque al final esas hormonas que están ahí se quedan distorsionadas y disfuncionales y no te enteras eso es lo que más me costó sanar a nivel físico y todavía a veces me pillo a mí misma diciendo no me he dado cuenta porque vas tú sabes la mente cómo te va la ansiedad y de pronto como que se quedan ahí como un poco escondidillas sí pero bueno es más funcional por lo menos es más consciente ¿y hoy en día cuál es tu relación con tu cuerpo? pues es una relación que ha pasado por muchas fases y que ahora yo consideraría como de abrazo de amistad de hermandad de reconciliación he pasado por la luna de miel he pasado por esa cosa como de de ah mi cuerpo ah y ahora estoy en una fase como mucho más de cuando ya amas a alguien pero no estás enamorado como pues amo mi cuerpo y le honro por todo lo que me permite hacer y además hay un punto de consciencia que nunca había tenido de cómo mi cuerpo necesita ser cuidado de cómo me sostengo de reconocer las señales que ven a mi cuerpo tratarle con muchísima más compasión yo diría que es un momento muy hermoso por eso porque es un momento en el que estoy en paz aceptando las partes de mí que menos me gustan aquellas que me encantan aceptando las fortalezas de mi cuerpo y también los puntos débiles fortaleciendo esos puntos débiles es que ¿qué es si no? o sea yo no creo que haya un pic en el que llegas y digas ah ya está todo perfecto no creo que lo haya en nada en la vida pero la relación con el cuerpo tampoco y menos cuando el mundo está como está y los pensajes que recibimos sobre los cuerpos y también es importante como entender que no es un proceso lineal sino que yo por ejemplo ahora con este discurso de quiere te seas como seas he celebrado entrar en una 32 claro efectivamente si hay un punto de que tenemos que ser honestos y coherentes con lo que hay con que al final el mandato de la delgadez es el que es o sea es decir todo el mundo si pudiera elegir mañana elegiría tener un cuerpo delgado no por el cuerpo en sí cuidado sino por lo que implica tenerlo hostia ¿quién va a querer estar en una sociedad en la que la oprime que la hace sentir mal por su cuerpo? es que es ridículo pensar eso ¿sabes? es que por eso cuando la gente dice ¿y qué pasaría si mañana adelgazaras? pues no pasaría absolutamente nada porque lo que va a nuestro mensaje es de respetar los cambios que puedan producirse en el cuerpo es que el cuerpo es cambiante y hay una cosa como de no es que mi cuerpo tiene que ser estático estático hasta ya que me muera pero vamos a ver si no hay nada estático o sea si tu cuerpo por ejemplo la vejez ¿no? la vejez es muy evidente ¿no? en el rostro o sea si tu cuerpo va avanzando con el tiempo de esa manera ¿por qué deberíamos pedirle que en cuanto al tamaño y a la forma se quedara estático? ¿por qué? si al final nuestro cuerpo es el que recibe todo lo que vivimos es que quiero decir hay una cosa de intentar aceptar el cambio con la mayor templanza posible y siempre priorizando nuestro bienestar y nuestra salud por supuesto que sí pero es que eso es un concepto mucho más amplio de lo que hasta ahora nos hemos contado ¿sabes? ya ¿y en qué se basa por ejemplo el amor propio? alguien que está en el pozo más profundo ¿cómo puede empezar en este proceso de creerse a sí mismo? mira aquí también hay una cosa de romantizar muchísimo el proceso del amor propio por lo mismo porque yo siento y yo misma era así que pensamos que es llegar a un punto en el que ya no hay ningún problema con mi cuerpo entonces todo es perfecto me miro en el espejo y me digo cosas y yo lo que yo he experimentado y lo que yo he aprendido es que el amor propio está en las pequeñas decisiones del día a día en cada pequeña decisión que tú tomas de respeto hacia ti misma de honrarte a ti misma de cuidarte a ti misma de ponerte a ti primero de poner límites de encontrar de qué forma tu cuerpo se sostiene o de qué forma tu cuerpo necesita ser cuidado entonces ¿por dónde empezar? pues primero como viendo en qué punto estoy porque no es lo mismo donde empecé yo que donde empezaste tú que donde empezará cualquier otra persona y a partir de aquí hay pequeñas herramientas que te sirven para ir conectando con ese amor propio la gratitud por ejemplo para mí es de las primordiales empezar a agradecer a tu cuerpo lo que hace por ti que te mantenga con vida mejor o peor pero está aquí resistiendo y todo lo que le has dado hasta ahora todo el castigo todo el tormento toda la mala relación la ha sostenido mejor o peor pero mi cuerpo a veces cuando lo pienso digo es que cualquiera yo no hubiera dado un duro porque mi cuerpo aguantara todo lo que yo le he hecho porque yo he hecho barbaridades para cambiar mi cuerpo y él ha resistido y me ha traído hasta aquí hasta esta entrevista contigo ¿sabes? entonces la gratitud el agradecer estar viva tener mis sentidos tener mi cuerpo que funciona eso es una herramienta poderosísima porque me saca de lo que no para centrarme en lo que sí por un ratito aunque sea la gratitud las afirmaciones sirven mucho como para ir reprogramando un poquito ese mensaje ese discurso que tenemos vigilar ese discurso que tengo si yo no soy consciente de cómo me hablo no te pasa a veces que de pronto dices porque yo estoy de mal humor de pronto y de pronto escuchas lo que te estás diciendo y a lo mejor estás es que tú fíjate que mierda todo es que tal y dices es que yo a veces lo pienso digo Dios si pudiese poner un altavoz en mi cabeza te denunciarían no es que te denunciarían por maltrato amor porque somos las peores tiranas con nosotras mismas entonces hay un punto de que si yo nunca tomo consciencia de qué me estoy diciendo pues claro es que es imposible o sea es imposible como mejorar eso entonces esa consciencia tiene que estar desde donde parto y poco a poco ir llenando vaciando lo que he estado haciendo hasta ahora para llenarlo de cosas un poquito más compasivas pero es que es una decisión diaria es que el amor propio se cultiva todos los santos días los días que peor estás los días que te levantas y dices madre mía señor es que hoy no me puedo ni mirar al espejo esos son los días que más se cultiva en el momento en el que decido por ejemplo comer si tengo hambre en el momento en el que decido elegir alimentos que sepan que me sientan bien en el momento en el que no hay uno ni restrinjo ni compenso ni vomito ni ejercito para quemar sino que elijo por ejemplo el movimiento desde un lugar de amor a mi cuerpo por ejemplo esas son decisiones que van sembrando y cultivando ese amor propio son decisiones pequeñas a mi también me ayudaba como tonterías de por ejemplo ir al cine solo amor claro tiempo contigo no sabemos hablar con nosotras mismas yo el día que me quedé soltera dije y ahora que de pronto no haces todo con otras personas con tus colegas con tu pareja con tu familia con tu no es que hay que aprender a estar sola hay que aprender a estar contigo pero claro eso también es amor propio el decir es que yo estoy en paz estando conmigo me lo paso bien conmigo soy una compañía agradable pero claro si yo estoy conmigo y estoy es que tú no vales es que no eres suficiente tú quieres estar con alguien que te va a hablar así no pero nosotras mismas pues a nosotras si nos lo permitimos pues no claro si yo no tendría una amiga a mi lado que me dijera todo el rato lo fea que soy lo mala que soy lo insuficiente lo tal porque yo me trato así a mi misma es como recolocar todo eso ya total y también es como ya lo que hablábamos antes también de la cultura por ejemplo en España bueno no sé si en otros países realmente pero como es raro como irte de conciertos sola absolutamente absolutamente pero que liberador es o sea yo siento que este año estoy haciendo cosas muchas cosas sola que nunca pensaba que podría hacer porque me daba pavor era como pero que va a pensar la gente y luego la gente luego la gente hasta la admira un poco sabes como decir que guay que has hecho esto sola que bien porque de pronto te apetecía y lo has hecho no has esperado que nadie viniera a rescatarte para hacerlo sabes entonces si hay este punto de aprender a estar sola y honrar esa compañía que eres para ti sabes y romper esos tabúes y esas cosas de no yo no puedo ir a esto sola porque no claro que puedes porque no pruébalo pruébalo y vas viendo sabes a mi por ejemplo lo único que me da así cosa es como sentarme en un bar a tomar algo yo solo o sentarme a tomar un café en la barra como que hago aquí mira yo el café lo llevo bien o sea el tomar algo pero comer comer lo llevo fatal o sea pero ya no por la comida ni nada así sino como el hecho de estar tú sola ahí comiendo sí y de pensar estoy aquí tal yo se me llevo un libro o algo como para un poco taparme también sabes como de no estoy aquí sola sabes sí sí eso es verdad que eso me cuesta todavía eso hay una cuenta pendiente que tengo sí y para introducir el tema de la gordofobia quería preguntarte qué sensaciones te produce a ti la palabra gorda ahora mismo no me dice nada o sea es decir no la oigo y hago vale o sea es decir para mí es meramente descriptiva como cualquier otro objetivo calificativo que tengamos en el español pero evidentemente si tiro de hemeroteca pues lógicamente es una palabra que me ha acompañado desde un lugar de burla un lugar de ataque un lugar de vergüenza sobre todo de culpa también diría de miedo entonces ahora es una palabra neutra para mí incluso no sé si no sabría si decirte que es como un poco bandera sabes pero tampoco quiero decir es que mi identidad va mucho más allá de este término sabes que yo no soy solo gorda bueno eso es una parte de mí pero es que ser ser soy muchas cosas sí pero que también o sea no eres solo gorda pero como que tu vida y todo lo que has vivido a lo largo de tu vida se han basado en parte en parte en eso o sea lógicamente hay una parte identitaria que no se puede negar que es que si yo hubiera crecido con un cuerpo delgado no hubiera desarrollado o sea no hubiera no hubiera creado la persona que soy yo y es decir la persona que soy yo y también es reflejo de haber crecido como niña y adolescente gorda porque lógicamente no te relacionas igual no te construyes tu personalidad igual es que lógico o sea si yo recibo bullying por mi cuerpo si yo siento que mi cuerpo no está bien como es si yo siento vergüenza de ser quien soy elaboro sobre todo una serie de estrategias para encajar que esto es luego lo peligroso que son las máscaras esas que nos ponemos de la súper divertida la súper amable la súper complaciente que eso luego empieza a pesarte en la mochila y dices oye ya estaría porque es que tengo el hombro ya cargado de llevar este peso sobre mí misma entonces por supuesto que hay una parte de que es que no puedo huir de que esto es en parte lo que soy pero es en parte lo que soy porque entonces caemos un poco en el soy esto bueno soy esto y mucho más que lo que engloba haberme construido como tal ¿no? sí ¿y tú te consideras referente contra la gordeofobia? a ver mal que me pese sí es decir que si pudiera elegir no lo sería pues sí porque a veces es un lastre que me pesa demasiado y es una responsabilidad que yo como persona muy autoexigente y virgo pues yo quiero como todo ¿no? yo soy abanderada de ya me pesa un poquito el término ¿no? y además me lleva muchos palos por ello pero no puedo negar que la realidad es la que es que sí aparecí en el momento justo en el lugar justo con el mensaje justo para llegar a muchas personas y que muchas personas se han sentido representadas por el mensaje y que eso ha ayudado en muchas áreas y en proyectos y en situaciones que nunca hubiéramos imaginado llegar o sea la gordofobia se habla ahora como se habla porque llevamos bueno yo no yo llevo pocos pero se lleva muchos años picando piedra con esto y en estos últimos años hemos aparecido otras personas que a lo mejor pues nos hemos viralizado nos hemos hecho tal que somos las que también hemos marcado un poco el que se hable de esto ¿no? que ahora parece que se nos olvida que esto lleva mucho tiempo que hay muchas activistas que llevan años peleando por esto y no es que me considere referente es que sé que lo soy por quiero decirte por las pruebas de lo que hay por lo que he hecho en mi trabajo por las cosas a las que hemos conseguido llegar y por también lo que la gente te comparte ¿no? que al final pues sí has ayudado a su vida a sentirse mejor consigo mismas y eso es lo importante realmente total o sea yo te quería hacer esta pregunta porque a ver sabes que estás en un lugar seguro obvio sí 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 pero no te da la sensación que me puedes decir mira no no la verdad pero no te da la sensación de que cuando lanzas un mensaje parece que estás hablando en nombre de todas las gordas sí sí para bien y para mal sí y ese es un poco el problema también eso es también un poco lo que pesa que de pronto es como es que yo quiero hablar por mí y quien se sienta representado por este mensaje pues perfecto cool vamos para adelante pero no es que no no todas tenemos tenido la misma vivencia ni tenemos por qué pensar lo mismo ni tenemos por qué sí opinar igual quiero decir podemos ser personas distintas con valores distintos con principios distintos entonces hay un punto también de que yo por eso yo también reivindico mucho siempre esto es como yo hablo desde mi desde mi parcela total quien se quiera venir a mi parcela es bienvenido mientras no traiga su basura orgánica a mí me da igual que venga aquí a mi parcelita pero es que esto de llevar yo no perdona no cada una tiene también que labrar su camino y ya te digo yo siento que 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 durante mucho tiempo tampoco o sea he ido aprendiendo a hacerlo con el tiempo también ¿sabes? como que ahora lo pienso y la mara del 2021 pienso ay señor claro aquella era como de vamos todas juntas y liderando el paredón ahora es como que me coloco en un lugar muy distinto también o sea que tú sientes esa presión de como parece que eres tú la representación y única representación de todas las gordas y hagas lo que hagas sí haga lo que haga el punto de mira ¿no? o sea oh como tú has dicho como tú has hecho como tú puedes juntarte con no sé qué persona como tú sí sí hay una mirada que esperáis que pase si tú has dicho esto sí hay una mirada como mucho más puesta ¿no? encima mucha responsabilidad y luego está la responsabilidad que yo me tomo es decir habrá otras personas que a lo mejor digan bueno a mí que la gente diga lo que quiera pero yo tengo o sea yo no me responsabilizo tanto yo sí yo tengo ese defecto que me lo llevo todo como a Dios tengo que hacerlo perfecto no puedo fallar a nadie y esto es ahora que lo estoy aprendiendo a reconducir pero durante muchos años me ha atormentado esto sí mucho mucho ¿y tú te consideras activista contra la gordofobia? sin duda sí sin duda el activismo a mí me salvó la vida cuando lo encontré y por supuesto que obviamente es que es que está aquí está en las venas yo no puedo no ser activista quiero decirte hay una parte de mi ser que en el día a día ya está haciendo ese activismo cuando me posiciono según qué manera en el mundo también todos hacemos activismo de alguna manera yo tengo la pregunta de Mimi XXL que es mi amiga le amo con todas mis fuerzas un besazo le preguntaba a ella si era activista y ella me planteaba la duda de qué diferencia hay entre activismo y normalidad ¿no? ¿qué es activismo? ¿una gorda haciendo cosas? ¿y cuándo va a dejar de ser activismo para convertirse en normalidad? claro yo creo que hoy en día es difícil que lo llamemos normalidad porque no lo es o sea en el momento en el que una persona gorda por ejemplo pues mira por ejemplo tiene un podcast visible público liderando en el que puede hablar de algo que no sea de su gordura esto ya es activismo porque ya le está mostrando a la gente que esto es posible en el momento en el que una gorda lidera una obra de teatro o un cine o una película o una serie y su trama no va sobre su gordura ya es activismo igual no es activismo de a las barricadas no, no pero es que el activismo no es solamente a las barricadas es que el activismo es igual que hablamos de amor propio son las decisiones del día a día es como yo me coloco en el mundo entonces será normalidad cuando no tengamos que defender los derechos de las personas gordas a recibir un trato digno igual que cuando será normalidad hablar del colectivo LGTBIQ+, y no tengamos que pues el día que nadie vaya por la calle se sienta hostigado humillado pues sí claro ahora mismo lamentablemente es activismo y es una pena porque es verdad que muchas veces dices pues si no he hecho nada si solo estoy vistiéndome ya pues que hay alguien ahí fuera que verte a ti vestirte de no sé qué manera le hace recordar que puede hacerlo tío es que es muy loco y la gente que va en contra de nuestro mensaje se lucra en esto de bah no porque ellas pretenden que es que ya sé que suena muy loco pero es que hay mucha gente sufriendo ahí fuera por su cuerpo entonces en el momento en que yo veo a una persona que se parece a mí hablábamos antes de referentes que hace algo que yo nunca he podido hacer o no me he atrevido o he sentido que no soy capaz como ponerme un crop top es que tú me dijiste que tontería ¿no? un crop top da igual tío una persona te ve vestirte un crop top que te has comprado en el mercadillo y dice hostia se ha puesto igual yo también puedo y esto no lo digo yo esto hay psicólogas que me lo han compartido de tía es que hay personas en terapia que hablan de que veros a vosotras lucir según que ropa las ha ayudado ellas mismas a mejorar su relación consigo mismas y y probablemente sin tú ni siquiera pretenderlo y eso que es activismo por desgracia ojalá no fuera así ya que parece que activismo es como que tienes que tener un argumento súper sólido saberte la ley orgánica de mi coño moreno a ver está claro que tener un poquito de discurso está bien es decir saber un poco de lo que hagas está bien o sea tú considerarte activista quiero decir tienes que tener yo por ejemplo no me consideraría activista de nada claro hay un punto de que está bien estar informado de lo que pasa y está bien saber pues bueno saber de qué va esta lucha pero evidentemente el activismo está en el día a día pero es que no solamente nosotras a lo mejor por ser más públicas es que en el momento en el que tú en una cena de familia frenas un comentario homófobo transfobo o gordófobo eso es activismo amiga el momento en el que tú vas a la tienda y ves a no sé quién chillarle a otra persona y dices eso no se dice esto es una falta de respeto o proteges a no sé quién eso es activismo también yo creo que el activismo está en el día a día en el momento en el que tú pones un límite que no tienes que tener una cámara delante que la tienes pues aprovechala lo mejor que puedas pero la gente del día a día también hace activismo tío y eso es la grandeza que todo ser humano está en el poder de cambiar las cosas no solamente las que estamos con seguidores o no sé qué no 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 es que al final somos personas igual que nos equivocamos yo me equivoco todos los días y me seguiré equivocando mil millones de veces en la vida y tú de qué manera crees que ayudas con tu contenido a tus seguidores yo creo que hay una parte de justo lo que hablábamos ¿no? de mostrar que hay una parte que quizás has olvidado de que eres capaz de hacer según qué cosas y que cuando otra persona te lo muestra de golpe dices ah vale o sea como que yo por ejemplo llevándomelo a mi terreno como actriz ¿no? recuerdo la primera vez que vinieron a verme a uno de los musicales que hago y una chica me dijo joa ha sido guay porque ver que tu personaje no tenía ningún tipo de trama alrededor de tu gordura me ha hecho pensar que es posible que mi vida no gire solamente en torno a mi cuerpo y creo que ese es el ejemplo como más claro ¿no? o pues eso el ejemplo del crop top me parece como muy significativo y muy visual ¿no? pues igual recordar a una persona que sí que puede ponerse ese crop top entonces creo que si algo me gustaría que se llevara a la gente que ojalá sea eso es como el derecho a existir el derecho a tener habitarte a ti misma desde la mayor libertad y calma posible dentro de que pues si el mundo está como está y es que hay cosas que no las vamos a poder cambiar para mañana ojalá que sí pero es que no se puede pero creo que lo que aporto es esa naturalidad esa honestidad también las que llevan desde el principio conmigo han visto morir y renacer a Mara no sé un millón de veces han pasado tantas cosas en mi vida que siento que también esa naturalidad ¿no? de salir de lo artificial de vida perfecta no, no mi vida es un cuadro por muchos privilegios que tenga sigue siendo un cuadro en muchas cosas y creo que también transmitir eso acerca a las personas y más allá de las personas gordas que por supuesto pues sí hay una parte que creo que de aportar seguridad que creo que que he podido hacer en este tiempo sí y por otro lado tú sueles recibir mucho hate en tus redes depende de lo bien que me porte y de lo calladita que esté depende depende por ejemplo cada vez que me expoco a una entrevista es bueno pues es saber que es susceptible de cortes recortes manipulaciones difamaciones entonces hay una parte siempre como de esconderme cuando ya por ejemplo se publica una entrevista o sale algo de pronto ya hago un poquito de bomba de humo hasta que a la gente como que se me olvida que luego siempre hay alguien que saca un recorte un año después pero bueno la vida es así y entonces vuelvo otra vez como a mi vida he sufrido mucho bullying también en redes que al final no deja de ser bullying por el hate mucho mucho en redes estos años sobre todo diría que el último 2023 fue un año catastrófico en ese sentido ahora pues es eso como he estado más en perfil bajo me mantengo un poco más en la madriguera pues ahí no se me atacará me da la sensación como que la gordofobia es uno de los temas donde muchísima gente va a machete sobre todo con este tema a comentar claro pero está muy de moda también y da muchas visualizaciones es decir atacar a las personas gordas que somos las que estamos ahora vamos a decir en el foco porque en los últimos años nos hemos colocado en distintas pues claro amor eso da muchísimas visualizaciones muchísimos likes que al final es lo que todo el mundo quiere entonces hay una realidad que es si puedo elegir a dónde irme a atacar pues mejor a estas que están aquí en el paredón que son el blanco fácil que sé muy bien lo que tengo que decir porque escupen el discurso que han oído como loros y ya está ¿sabes? hay un punto de sí hay un punto de eso también está de moda y quería hablar sobre esto o sea me da mucha rabia de verdad te lo digo si no quieres que hablemos no hablamos y si no lo corto incluso porque me da mucha rabia que tenga que hablar sobre esto para como incluir esto en tu camino quiero leerte un titular de una noticia ¿vale? ok es un titular del 20 minutos que dice intentan boicotear la firma de libros del influencer croquetamente con comentarios gordófobos acieta estricta y ejercicio si quieres hablar de esto bueno pues esto ¿cómo viviste esto? que fuerte esto ha sido muy fuerte esto ha sido como esto ha marcado un antes y un después en mi vida en mi carrera en mi divulgación también es como que eso ha cortado a ver como me hago breve porque esto esto daría para hablar o luego tú luego recortas lo que tú quieras sí sí lo que necesito hay un punto de que para mí ha habido un antes y un después antes de este episodio yo me sentía como mucho más libre de hablar de decir de hacer de ir de venir ¿sabes? no tenía miedo a ver evidentemente pues cuatro haters por Instagram pues dices bueno vale pero claro ahí se traspasó la figura de lo físico porque ya lo tienes delante al agresor no es en pantalla ¿no? entonces ya sientes que no estás segura en ninguna parte entonces es verdad que bueno lo primero es que ha ocupado la gran parte de mis sesiones terapéuticas desde que eso pasó hasta hace muy poco las ocupaba se me está poniendo la piel de la quina incluso lo pasé muy mal sobre todo los siguientes días no podía estar sola en la calle la siguiente firma de libros me pusieron escoltas que es que me parece hasta absurdo decirlo no me enorgullece decirlo cuando llegué me acuerdo a Rambla Cataluña en Barcelona y vi a tres seguratas ahí esperándome haciéndome pasillo y digo pero ¿qué estoy haciendo tío? o sea ¿qué es lo horrible que estoy haciendo? decirle a la gente que se quiera decirle a la gente que esté bien consigo misma que se cuide por amor y no por rechazo o sea tener escoltas tío vamos a ver pero si es que yo nunca he querido nada malo para nadie y si me he equivocado he intentado siempre rectificar y entender y se puede acercar posturas de muchísimas maneras pero no desde ahí entonces ahí hubo mucha gente que todavía sigue porque hay gente que no se cansa ellos vamos es que yo les doy un contenido que no pueden parar entonces ahí se abrió una veda en el que hubo distintas personas que empezarán una campaña de difamación absoluta y eso no lo digo yo sino que lo dicen mis abogados hay un claro delito de odio en muchísimas personas que a raíz de ahí fue a muerte y se han dicho cosas de mí que es vergonzoso no solamente por lo que se diga en redes sino porque por ejemplo mi abuela de 93 años se enteró de ese episodio por la televisión porque la televisión pública de este país llevó a mi agresor a hablar a un plato de televisión y yo no quise decirle nada a mis abuelas porque somos mayores tío y mi abuela luego me dijo me he enterado porque justo he puesto en la tele y he visto que sería tu imagen pero el estado no lo sabía fueron a la tele sí al día siguiente a los dos días de eso pero y lo sacaron para hablar de qué para hablar de lo que había pasado para que él diera su versión sí sí y me pedían a mí que fuera con él digo pero esto que es el patio del colegio donde yo me siento con mi agresor delante a hablar de qué o sea hablar de qué exactamente estoy saco un libro en el que hablo de autoestima se dan la relación con la comida con el ejercicio porque es que ese es mi mensaje por más que intenten mentir y decir cosas que no son y sacarlas de contexto esa es la única realidad de mi mensaje ¿vale? y lleváis a la agresora que hable de qué o sea la víctima soy yo y el que va a la tele es él a hablar de qué entonces bueno esa persona pues ya está tuvo lo que quería que eran visualizaciones era un vídeo viral era pues tener su reconocimiento cuando además no fue tan gallito en la presentación de hecho yo subí el vídeo completo porque yo sé que no tengo nada que esconder y yo si tuviera que sentarme con esa gente que me agrede delante a debatir lo haría pero ellos van por la espalda entonces yo subí el vídeo completo y en el vídeo completo se ve perfectamente como yo le contesto a todo lo que él pregunta hasta que ya veo por dónde va que le digo mira cariño ya estaría tu minuto de gloria vete a tu casa ¿me entiendes? y claro que llevamos seguridad y lástima que no había 17 seguradas para llevárselo a rastras porque eso es lo que hubiera querido que pasara porque fíjate luego lo que pasó que tú intentas ¿no? y lo que hacen es corta pega corta pega corta pega que es lo que hacen todos siempre para intentar tirar por tierra lo que hago o lo que hacemos las activistas y yo me porté muy bien con esa persona mucho más de lo que otras personas hubieran hecho yo le di su espacio y hablé con él porque repito no tengo nada que esconder ni nada de lo que avergonzarme y esa persona pues manipuló ese vídeo y eso también me dolió porque fue como tío te he dado ese espacio porque no me costaba hacerlo porque entiendo que es un tema que levantan pollas entiendo que es un tema que hay mucha desinformación y a partir de ahí esto ha sido sobre todo el haber perdido mi libertad eso es algo que me cuesta muchísimo el ir por la calle y pensar esta persona que me mira le parezco guapa me conoce me quiere pegar es que no lo sé claro es que si te paras a analizar la situación es una persona que ha programado ir ahí que ha cogido el metro que tenía pensado el discurso que iba a dar sí fue muy fuerte o sea ha sido muy fuerte y sobre todo lo que ha venido después porque ese mira ese subió un vídeo ya está se hizo un vídeo viral y ya no he vuelto a saber nada de él pero los que han venido detrás y las que han venido detrás y que todavía siguen tío y tener que protegerte a nivel legal tío y tener que llamar a un abogado y decir necesito que pare esto porque no sé qué hacer con mi vida o tener que como te digo es que yo no podía estar sola en la calle tío es que me daba pánico tío y luego lo dices y la gente dice es que son unas victimistas es que suena exagerada escúchame es que yo no sabía si yo recibía amenazas de muerte después de eso yo recibí una amenaza de muerte creo que a los tres días de que eso pasara de que me iban a cuchillar por la calle de que me iban a rajar toda la barriga y fui a la policía eso es lo que me dijeron internet es así esto es internet y yo iba por la calle y pensaba pues es que en cualquier momento me matan y entonces que haremos un minuto de silencio por la salud mental y por el y por el no porque pobrecita con todo lo que ha hecho claro yo pienso tío es que es muy fuerte es que es mi integridad como persona y no solo la mía las de todas las que vengan detrás entonces tío ya vale ya vale uno de que se legitimen cualquier tipo de discursos dos que se permita esta desinformación que hay y esta manipulación de la información tres esta impunidad tío la impunidad a nivel judicial que hay y a nivel legal y a nivel de moral tío como una persona no se puede sentir mal por hacerle daño a otro es que no lo puedo entender tío como la gente no se siente mal de decir según que cosa a otra porque yo soy una persona tío tú puedes estar en desacuerdo conmigo porque yo no me llevo bien con todo el mundo tampoco me parece bien lo que todo el mundo dice pero esta necesidad escarnio de me lleve el dios la llaga y joder y pa 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 no escríbeme lo hablamos igual yo que sé podemos hablar por privado igual podemos hacer que has puesto de otra manera no pero siempre a lanzar odio a lanzar odio para yo quedar por encima además algunos con un tono como muy calmado otros no otros están desquiciados pero un tono muy calmado muy no sé qué que en el fondo lo que quieres es que me linchen y así pasa es ver un contenido de alguna que dos días sin redes porque ya digo bueno ya vienen ahora vienen aquí toda la hilera se descargan un ratito me dejan aquí su mierda y se vuelven ahí venga perfecto gracias por haber linchao ya está hasta que otra vez vuelva a pasar otra cosa y así todo el rato por eso te digo que la mochila del activismo empieza a pesar entonces no quiere decir que lo vaya a dejar porque soy no puedo es identitario está aquí y nunca voy a cansar de defender en lo que creo porque como te decía yo desde los nueve años era delegada de la clase y eso va en mí en como yo soy yo venga también de un linaje de mujeres fuertes y de mujeres que han luchado por sus derechos y yo voy a seguir haciéndolo pero hay un punto de bueno de que igual somos un poco más bueno más perfil bajo igual nos callamos un ratito hay cosas que ya las veo no me da la gana de decir nada porque no quiero que me linchen también me da como pena joder con lo que cuesta escribir un puto libro que te ha que venir un tonto a la presentación y ya quieras que no la mancha se queda sí ha perjudicado además un montón las ventas en ese libro lo cual pone hasta se acepta y punto pero sí que se nota se nota que es un libro que ha quedado un poco como tachado porque luego hubo gente que después de lo que pasó se fueron a Amazon a dejar reviews de este es un libro que hace apología a la obesidad y yo pero vamos te suelen decir mucho eso sí esto es la clase favorita apología a la obesidad fomentar la obesidad sí sí no sé es que no sé qué cree la gente exactamente qué es lo que hago pero desde luego que se aleja completamente de eso pero bueno por arrojar luz ya a esta historia imagino que día a día tienes que recibir miles de mensajes de gente que te da las gracias solo por lo que hablábamos antes de llevar X ropa hacer lo que sea sí sí me quedo con eso es decir mira sabes cuando te contaba esto del episodio de la amenaza de muerte yo pensaba mira si me pasa algo me voy tranquila tío cosa cosa que mis acosadores no pueden decir porque eso sabes que nadie se va de esta vida sin pagar lo que hace y eso la conciencia se quedaría pero yo me iría tranquila te lo juro si yo mañana me muriera si esas amenazas llegaran a término yo te lo dejo dicho aquí yo me iría tranquila porque con que solo una persona haya pasado un verano o sea haya dejado de pasar en los veranos tapándose y se haya puesto un bañador tú sabes cuando tú recibes un mensaje así que te dicen Mara este año te he visto ponerte un bikini y me he puesto un bikini llevaba 10 años sin ir a la playa porque me daba vergüenza mi cuerpo me he puesto manga corta por primera vez porque he visto que talime y me ha acordado de ti y tú dándome ánimos y se pone manga corta tío eso es lo más bonito que hay no hace falta pisar el cuello a nadie al contrario vamos a sembrar amor tío paz compasión amor propio en la gente eso es lo más bonito que hay cuando vienen niñas o adolescentes y te dicen me has ayudado muchísimo gracias porque tu libro me sentió muy reflejada o cuando vienen al teatro por ejemplo y nos ven tanto en el musical como en gordas con Tere y te dicen Dios mío es que me he sintió libre eso eso no se paga con dinero y también como por cerrar ya el tema de la situación esta sí incluso a mí me emocionó como el ver a la gente defendiéndote de alguna manera como saliendo en plan qué sí 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 bueno es que hay o sea ahí claro y no solo ahí porque ahí nos quedamos todos un poco en shock alguna evidentemente sí que tal pero tú no sabes después era de tú tranquila que estamos aquí contigo porque claro yo a las siguientes tuve gente como yo iba a las siguientes charlas a los siguientes talleres a las siguientes presentaciones yo iba temblando de hecho hice dos más y ya no hice ninguna y yo recuerdo a gente tú no te preocupes que si pasa aquí algo es esa sensación como de sentirte sostenida claro es que al final tú das y recibes y recibes lo que das entonces si yo te estoy dando amor seguridad en ti misma confianza es muy bonito sentir que puedes reposar ahí y que mi comunidad que mis croquetillas sé que responden ante mí y que responden por mí y que me hacen sentir sostenida eso es lo más hermoso que hay por eso te digo que el mayor orgullo para mí es haber abierto este camino y no uno de odio de desinformación o de calumnias o de difamaciones no yo en eso ahí yo no entro me puedo haber equivocado pero ahí no entro que guay estamos llegando al final y me estoy poniendo y digo no quiero como para cerrar un poco ya el hilo de tu historia me gustaría hablar de gordas la obra de teatro tío la tengo súper pendiente pues amor ya en Madrid se ha terminado te vas a tener que venir de gira con nosotras en algún momento ¿en qué consiste esta obra para que no no esté muy puesta? es tan difícil de definir porque no es nada parecido a lo que se haya hecho hasta ahora entonces gordas son diferentes sketches diferentes escenas que relatan situaciones muy diversas aunque algunos personajes van repitiéndose a lo largo de la obra que lo que quieren mostrar es situaciones en las que en algún momento cualquier persona que se haya sentido diferente se va a sentir representada porque no no solamente las personas gordas dicen hostia que representa me he sentido no no es que muchísimas personas súper diversas dicen jolín esto me ha llegado un montón esto me ha hecho recordar a tal cosa entonces yo creo que es una obra que refleja mucho la diversidad en general pero que sí está encarnada por dos mujeres gordas parte de esta idea de quiero ser actriz pero no entro en el perfil así es como se inicia la obra y a lo largo de estos sketches vamos viendo a través de un humor súper súper desternillante diferentes situaciones y en ese final que cierra como ese círculo y se entiende muy bien todo lo que has visto no puedo desvelar porque sería haceros destriper entiendo seguro a cien por cien que sois dos no solamente Teresa y yo y un sofá eso es lo que hay en el cena o sea que es una obra pues muy minimalista en ese sentido porque todo el peso lo lleva al mensaje sin duda jo que guay tienes que venir y nunca va a volver a Madrid o puede o no se sabe la puerta de la misma está cerrada pero nosotras te llevamos a cualquier vuelo que podamos te vienes con nosotras donde sea ya buscaremos la manera pero tienes que verla seguro vale me la apunto claro ahora sí que sí llega la sección final te voy a hacer las preguntas que responden todos los invitados estas son como graciosas la primera pregunta es cuál es tu cita más random que tú recuerdes dios la cita más random rollo cita tinder sí pues yo diría que que una cita que que dios mío que cuadro yo diría que que una cita que tuve como a las 7 de la mañana de pronto o sea como que el chico salía de trabajar de un turno nocturno y fue como bueno pues why not 7 y media de la mañana 11 de la mañana tú con la alegaña no sé adiós diría que diría que fuese como después de toda la noche como hablando muchísimo decir bueno venga pues va a lo loco ¿sabes? diría que esa es como la más graciosa que he tenido porque el resto la verdad que son bastante normales pero esa en concreto es como la que siempre pienso si escribo un libro de citas esa iría en la primera porque me parece como la más random que he tenido en mi vida sí y la otra es si has vivido alguna experiencia paranormal eh paranormal o sea o que tú consideres yo he tenido una cosa sobre todo con las muertes de gente cercana mía de que se me han aparecido pues las personas que se han muerto las he visto o bien en sueños o bien una vez que murió una persona en mi familia yo era muy jovencita a lo mejor tendría 12-13 años y de pronto la impresora se puso a funcionar e imprimió una foto de esa persona ¿qué? pero esto es verdad te juro me da la risa pero no tienes risa porque cuando lo pienso sí sí era como una muerte la relación que tenía con esa persona pero a ver si alguien fue a imprimir la foto y se quedó encolado o algo así ¿no? no lo sé no lo sé pero lo que sé lo que sé es que fue bastante creepy yo me acuerdo de echar a correr en mi casa tipo mamá y además fue heavy porque esa persona yo tenía una relación como muy complicada yo tenía como muchos celos a esa persona yo era muy niña también entonces como que había una cosa por sanar ahí y de golpe pasó eso y fue como Dios mío es como lo más paranormal que recuerdo qué fuerte vale y tienes una pregunta final de la anterior invitada ¿dónde está? justo aquí ay qué bueno si tuvieras que esconder un cuerpo ¿dónde o cómo lo esconderías? just wow a ver yo soy muy de true crime y de ver estas cosas yo diría ¿dónde o cómo lo escondería? yo me iría o al quemar claro de pronto a que se diluya el cuerpo es un poco creepy hablar de esto pero a quemarlo o en la típica el típico congelador enormísimo pues ahí ahí que se quede ahí y luego a lo mejor lo tirarían a un lago o algo que se hundiera no lo sé pues esto vi volver de Almodóvar el otro día y hacen eso pues claro yo haría un poquito esto tengo que decir sí igual haría esto fíjate tío pues esta pregunta salió ya varias veces aquí y es como tengo que quitarla ¿no? estoy dando ese mensaje ¿cómo esconder? ¿cómo lo harías? no a ver es verdad que es verdad que es complicado porque a ver luego la verdad se acaba sabiendo muchas veces pero yo creo que haría eso sí o quemarlo o en un congelador y ya veríamos donde lo tiro eso haría yo sí 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 totalmente vale pues ahora sí que sí para terminar todos los invitados dan un alegato un consejo un mensaje a su yo del instituto así que esa es tu cámara por si quieres o sea me lo digo a mí misma sí maratía es como el momento drama del programa a ver mara marita sé tú misma tía confía confía en todo lo que está por venir confía en que Dios tiene un plan enorme para ti aunque ahora mismo no lo puedas ver y sobre todo vive tía vive o sea deja de vivir a medias y de sentir que tienes que encajar en no sé qué eres maravillosa tal y como eres y permite que la gente vea esa luz que tienes porque es increíble así que hazlo lo mejor que puedas porque chica la cosa está complicada pero vales un montón si lo digo que guay me ha encantado tenerte aquí igualmente muchísimas gracias por invitarme creo que has dejado un mensaje súper importante gracias que guay vales un montón y me alegro un montón que hayas venido gracias por traerme y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene con una nueva clase y no faltéis porque pasamos lista chao